...a norte, se encontraron delincuentes, este lugar realmente preocupa, se llama, se asegura que este lugar podría ser una guarida de delincuentes, varios se juntan en estos lugares, parecen restaurantes, pero al final se convierten en bares. Estamos precisamente ahora para profundizar detalles con el Mayor Millán, gracias por acompañarnos, buenos días. Natalia, buenos días, buenos días a la población, saludar siempre a nuestro pueblo para informar no solamente los resultados de los operativos que se realiza la policía boliviana diariamente, sino también para prevenir, para alertar de estos, como lo has denominado Natalia, definitivamente es Cueva de Antisociales. Y pues daremos a conocer los resultados producto de los operativos y del trabajo de la policía. Han hecho operativos y notaron que algunos lugares que parecen ser inofensivos resulta ser una guarida de delincuentes. En definitiva Natalia, lo que la criminalística se viene a denominar el intercrimis o lo que es el camino del delito, a partir de la ideación, la organización, la planificación y la designación de funciones. Este local, Natalia, te puedo asegurar, con toda certeza lo digo, ha sido el punto de inseguridad, el local que más inseguridad ha generado en toda la zona del cementerio del Tejad y la Entre Ríos. ¿Por qué digo esto Natalia? En definitiva, este local, para empezar, funcionaba de lunes a domingo, no respetaba horarios, vulneraba completamente la ley 259, independientemente de que ya contaba con la resolución administrativa 251, quebrado 2015, emitido por la alcaldía municipal, de la clausura definitiva. Un local con clausura, un local que albergaba reuniones de antisociales y un local de donde se generaban los hechos delictivos que después se ejecutaban, Natalia. Claro, ellos están ahí, en un lugar que evidentemente se torna cada vez más peligroso y nos muestra una nueva cara de la paz, que no conocíamos. Eso es verdad, es una realidad social, Natalia, lastimosamente el consumo de bebidas alcohólicas, el excesivo y desmedido, la desmedida comercialización y obviamente las consecuencias que después acasean, Natalia. Después de robarse, ¿concentran en este lugar? En definitiva, este lugar era un punto de reunión, uno, para celebrar, entre comillas, lo que denominan en el coma delictivo, tiros exitosos, para distribuirse el botín, producto de sus hechos delictivos y para la planificación de nuevos hechos delictivos. Producto de este operativo, Natalia, hemos detenido a 25 personas, hemos aprendido a 8 de ellas y hemos arrestado a 17. Es muy difícil en un primer momento de la investigación establecer el grado de participación, ya sea como autor, como partícipe, cómplice. De todas maneras, los 8 aprendidos se los ha encontrado Natalia pretendiéndose despojar. Lo primero que es el antisocial, pretende despojarse de los instrumentos que emplea para la comisión de sus hechos delictivos. Estamos hablando de navajas, cuchillos, hojas de afeitar, tenemos herramientas de fabricación artesanal como son las plumas. Tenemos tanto plumero, tantos hechos delictivos, Natalia, con este instrumento que violentan toda chapa de seguridad de vehículo. Y en estos lugares, ¿dónde se concentran estos bares? ¿Hay especialidades? Claro que sí. Natalia, tenemos, como lo declara el subalcalde, en la ciudad de La Paz, alrededor de algo más de mil bares. Y me atrevería a decir, la mayoría de ellos con funcionamiento ilegal. Y que, en definitiva, estos son pocos de inseguridad. Hemos operado ahora, este local denominado La Curva, que tanta inseguridad ha generado y ha significado para la población. Yo recibía muchas felicitaciones en horas de la madrugada, de los mismos vecinos, Natalia, que me decían, mayor ya era hora. ¿Hasta cuándo este local? A pocas cuadras se han suscitado asaltos, atracos, inclusive muerte de personas, Natalia. Tengo un caso que ha pasado a la división de propiedades, ha tenido que pasar a la división de homicidios, donde una mujer ha sido ahorcada con su propia trenza. Y era una comerciante que se dirigía a las 5 de la mañana a vender fruta justamente al mercado próximo. Y en ese lugar uno encuentra los denominados plumeros, las pildoritas, son varios rubros que se juntan en estos lugares. Una variedad increíble de especialidades, tenemos monceros, lanceros, epidores, cumpreros, o sea, de todas las especialidades, Natalia. Y las 8 personas aprendidas, sus antecedentes reflejan la especialidad de lo que tú hablas, Natalia. ¿Cuáles son los antecedentes que tienen esas personas? Mire, la mayoría, para empezar, monceros. El monazazo se caracteriza por la violencia en las puertas de acceso principal, utilizan patas de cabra, utilizan cortafríos. Y generalmente, me atrevo a decir, en un 80, 90% de estos hechos delictivos, armas de fuego. Porque lo que tienen es un punto específico donde buscan dinero, bienes, valores, pero pues en sumas elevadas. Miles, kilos de oro. Producto de ese operativo, Natalia, hemos agregado estos nuevos antisociales que no solamente se dedican al robo agravado, sino también son lanceros, sino también son descuidistas, cuenteros. Hay una variedad de modalidad de formas de operar, Natalia. Estas personas tienen antecedentes. Fue un operativo muy grande que realizó la policía velando la seguridad de las personas. Y evidentemente, se requiere mayor control de quienes alquilan sus casas para estos bares y también de la alcaldía para cerrar esos lugares y hacer el seguimiento para que no se reabran una y otra vez, ¿verdad? En definitiva, Natalia, es un punto muy importante a lo que tú has tocado. La ley 259 claramente prevé no solamente las sanciones iniciales ante la primera comisión en la infracción a la normativa denunciada, sino también contempla el decomiso de todos los bienes en seres y equipos como lo que vamos a hacer, Natalia. Yo he presintado ese local porque hemos evidenciado la violación a la ley 259, a la ley 264, que es un nido de delincuentes. Y ya estamos coordinando las actividades con el personal de la alcaldía. Y, Natalia, estimo que este viernes en la tarde vamos a constituirnos con la resolución debidamente fundamentada, la resolución administrativa que nos va a permitir justificar el decomiso de todos estos enseres del interior de ese local. Estaremos con ustedes para mostrar a la población el trabajo de la policía en conjunto con la alcaldía para avanzar en cuanto a temas de seguridad. Buen trabajo de la policía. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Natalia. Siempre trabajando en pro de la seguridad de nuestra población. Buenos días, Mario. Tenemos más para usted aquí en la revista. Vamos con consejos.